La arreglé Bien, carajo No sé por qué el servidor que estaba utilizando de Twitch se había cagado y bueno, ahora se arregló Menos mal que me di cuenta, si no íbamos a seguir de largo pero mal Puta madre, lo siento por... Lo siento O sea, me encantaría Somos dos En fin, vamos Eso va a doler No, King Hijo de puta Vamos a ver, vamos a ver cuál es el más promuerto de todos los promuertos Vamos a ver, hijo de puta Toma, por asombra en toda tu cara Pobre King Pikachu No, fue lo normal aquí Vamos a revivir a King, carajo No, lo voy a dejar fuera del combate, así como así Revivir Revivir, usar esto Excelente Super poción, curaba 60, ¿no? Sí Ah, me basta Uy, King Uy, que mal los PS que tiene ¿No? No No En realidad tiene Tiene muy buena defensa Tiene muy buena defensa Vamos a guardar Todo lo que pueda pasar No Uy, ¿cate tú sacas? ¿Quién eres? Who Hay guay другой Quién me hace un nombre Mebas terminé la prueba así que sería mejor que sigas aquí Este lugar es peligroso A ver, no, no la prohíba y sal de aquí cuanto antes He dicho que te vayas Vete de aquí Que no Que sí Que no Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí Que no un millón de veces Que no un millón de veces Que no infinito millones de veces Que no infinito millones de veces Que no infinito millón Doce veces Eso no es un número ni nada Lo es ahora Mejor nada Vete de aquí Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí Prometida La puerta se ha abierto sola It's a kind of magic Magic ¿Sientes que alguien te observa? El pokevisor se ha activado solo ¿Rotón? No, no Estoy en control de mis Pikachu Pikachu disfraz La colita Como que tiene mucha obsesión con la colita, ¿no? Hola ¿Cómo te va? En mi queue dominante Te reto combate Hoy tengo a King de primero Mierda Bueno Eso en realidad es bueno Vamos allá Los dos dominantes Ahí Vamos a empezar con un fuego fatua Eh, mi VQ Ay, garra humbria Ay, por eso tengo que ponerle fuego fatua Aguanta King, aguanta Tenés buena defensa Mierda Bien, carajo No No, es una mentira Hijo de puta Hijo de puta Encima con Banette Necesitaba ese fuego fatuo Mierda No, ahora ya cae Necesitaba el fuego fatuo con mucho ímpetu Eh, carajo Bueno Pará Vamos a hacer lo siguiente Que vaya a Guille Que le haga un onda trueno Que le baje la velocidad Y así me aseguro Porque ¿qué se subió? Todo Perfecto En ese Bien Onda trueno A mi VQ Mi VQ tiene la habilidad de disfraz Hijo de puta La cual hace que El primer golpe que reciba No le afecta No, no, no Hijo de puta Que bien montado que lo tienen los guachos Bien No va a ser más rápido Que pro muerto Así que Ninguno de los dos Por la sombra Alvanet Me la voy a sacar de encima No No Eso es una mentira Hijo de puta Sos una mentira A ver Zangasti Terrate Terrateblor Aguantalo Tenés buenas defensas Zangasti No No Puede ser Ya Como no le he dado el primer golpe No le he dado el primer golpe Todavía no le rompí el disfraz Por lo tanto Todos los demás ataques Que haga Bueno Vamos a tratar de Garantoña Claro Siniestro Mierda Que hijo de puta Muy bien Archer Situo una hoja afilada Vamos Archer Sé que podés Arrobria Sé que podés Archer Aguantá Bien Archer Al disfraz de mi M.I.Q. se rompe Bien No Ah Que mentira Hijo de puta Mierda Ok Ok Esto está complicado Pero no es imposible Tengo una estrategia 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 que Guille, en estado normal. Pero también vimos que Guille puede bancarse una piña. Bueno, no tengo otra valla para darle, así que... Sí. No. Dar. Excelente. Entonces... Creo que esta estrategia va a servir. No sé qué decía y tampoco le he prestado tanta atención. Bueno, acá sí guardo y si pierdo reinicio. Acá guardo. Bien. Bien. Vení para acá, guacho. Porque si logro que sea más lento que todos mis Pokémon, entonces... Esto está... La mitad está hecha. Excelente. ¡No! El tema que ahora se va... Bueno, pará. ¡No! Archivo... No. Emulación... Reiniciar... Vamos. Te voy a vencer, guacho. Dale, 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 dale. Vas a venir con... Conmigo a casa. Garros bría. Sé que puedo... ¡Hijo de puta! Me hizo más... Estaba más ahí. Bien. La ciguela, locura del problema de estado. ¡Excelente! Ahora... Yo sé que soy más rápido. ¡Excelente! Bien. Ahora... Sé que soy más rápido. No me gusta mucho hacer esto, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer... Vamos a asegurarnos de cosa. De ser aún más rápido. Tarra temblor. No puede ser más rápido que el Sangasti. Bueno... En realidad sí podría. Ok. Necesitaba un ataque general. Eh... Bien. Más rápido que Promuerto no va a ser. Ahora... Como sé que no va a ser más rápido que Promuerto... ¡Maldición! Bien. Promuerto en pipí. Promuerto en pipí. Promuerto en pipí, carajo. Eh... O la sombra. Albanete. Bien. Promuerto en pipí, carajo. Mierda. Vamos. Míralo. 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 Mierda, carajo. Ok. Marcha. Agua afilada. Agua afilada. Agua afilada. Y a la mierda el disfraz. Ja, 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 ja. Yo sé que podés archer. Bien, archer. Esto es un overkill, pero... Pero tengo que hacerlo. O sea... No pueden hacerlo. Discúlpenme, pero... Pero no puedo no hacerlo. Bueno. Es demasiado bueno. Ja, ja, ja. Eh... Esto acá. No. Es como demasiado épico. Ja, ja, ja. O sea... Me da andar de bosco. Y se me acaba de tildar el celular Bien, no importa ¿Qué? ¿Qué hizo? Joder, puta, encima esto Usó sombra vil, ¿no? Mierda Ah, me cagaste en la epicidad, Bimikyu No importa Apareció una foto en tu pocavisor Una imagen borrosa de Bimikyu Ala, ha dejado de llover Ya está de vuelta, Bimikyu Me enseñame las fotos que he sacado Oh, qué bien A ver, se me vea en este ángulo A ver, a ver Ala, sí que has conseguido Inatalizar a Bimikyu Mira que es difícil Es increíble, démeleches esto y más Ay, gracias ¿Alguno sabe dónde puedo conseguir el cristal, Bimikyu? Creo que me interesaría Espectral Zeta Espectral Zeta Esta es la, es la fase que tiene que optar para utilizar el poder Zeta de tipo fantasma ¿Por qué te quedó la cara así? Perdona, es que, yo voy a hacer la pose y te suele dar tanta vergüenza que se te quede la cara dura Es una condición, ¿ok? ¡Ayuda! Menos mal Los Pokémon de tipo fantasma Son unas compañeras excelentes Decídmelo a mí si tú eres entrenador de tipo fantasma ¿En serio? ¡Hostia puta! No me había dado cuenta Espera, ¿eso significa que me puedes reemplazar como capitán? ¡La mierda! He perdido mi trabajo Ahora tendré que volver Ahora tendré que volver a prostituirme en las calles Bueno Así viene, así va ¿Cómo? ¿Qué me viste ahí dentro? ¿Y que había una sola oculta alfanda? ¡Ah, venga ya, gente! ¡Déjate de bromas! ¡Que no cuela! Que yo he estado esperándote ahí Aquí afuera Y sé que no hay ninguna sala al fondo del local abandonado Pero, entré allí Y me violaron Y me dieron duro Y, 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 y Tuve que volver al centro Pokémon ¿Abajo de la temperatura de pronto? Sin imaginaciones mías No debí dejarlo encendido ¡El Mimiquio otro de fondo! ¡Mimiquio! Enhorabuena por completar la prueba Como me alegra haber podido ayudar Regresemos a la casa a Eder Y, 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 no Mierda, porque se me tildó el celular Terminé abriendo el navegador Y por haber hecho eso Ahora esto que estaba andando rapidísimo Está andando lento otra vez Me cago en la mierda ¡Ey! No estuvo mal O sea, nos costó un intento Pero, pero pudimos Bueno, vamos a contener Dos intentos O sea, tres intentos El primero El segundo Que, porque hizo un misclick Ahí Porque lo que iba a hacer Al haber fallado el El primer onda trueno Lo que iba a hacer era Hacer que consumiera la valla sidra Con el Con el No, si vuela Con el Con el onda trueno Y después Iba a usar el Fuego fatuo Para Ya que no iba a poder bajar la velocidad Bajar el ataque Y que no me guangiteara todos los bichos O sea, que tenía una estrategia de respaldo Me la habían montado O sea Me había, me había forzado Reconozcan Milú Pero Por suerte No hizo tanta falta Retrosate Todos Claro, porque no tiene ningún ataque Básicamente Me lo voy a guangitear Voy a guangitear Cosa con eso Ehm Y después Ah, tendría que entrar al Festiplaza A ver que onda Porque Sé que en el Festiplaza Podés conseguir de forma Muy fácil Rápida y sencilla Eh Las vallas Siedra Me parece Y sería muy bueno para Nuestro Quejido Guille En fin Vamos a guardar Porque Fue duro Pero es más dura La verdura Y A ver Oh Para Clef No, pero este es Hada Es Hada Cero O O yo estoy loco Clef ¿Qué? Lo primero que voy a hacer Es hacer Onda Trueno Bien Por ese lado Vamos bien Psíquico No te lo mates No lo mates Por favor Púas Ouch ¿Crees que es Hada Cero? Epistemología Pa 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 Tipo Acero Hada Si No estaba Loco Estaba Loco Estaba Loco Estaba De Par Che Tiene muy buenas Defensas Así que lo voy a hacer Un infortunio Porque tengo la seguridad De que no lo voy a matar Ahora lo mato Ahora lo mato Me cago en Me cago en Bueno igual No lo que O sea Lo iba a capturar Por compromiso No es lo que venía a buscar En No lo voy a hacer O Eh Con la te Con la G Ah, mira para acá Mira para acá Esto Listo Bueno, eso es lo que venía a buscar Venía a buscar Venía a buscar dos Pokémon Uno era este Un chupete Un chupete Ok Uh, nivel 34 No está mal Onda trueno Maldición Maldición digo yo Bueno, se redujo a la mitad de la vida Está paralizado El tema es que si lo dejo va a ser Si lo cambio puede que sea tan kamikaze El hijo de puta De No De no quedarse De volver a hacer una maldición Así que voy a Voy a usar una Lujo Vals Y a la chingada Para este estaba comprando Lujo Vals Para el Shuppet Porque combinan con él Y después con el Banette Todavía más Y más todavía con la Mega de Banette Bueno, y ahora La parte difícil acá Ven, mira Combina Recombina con Banette Registrado Registrado, Popu Shuppet Se alimenta de sentimientos negativos Como la envidia El rencor Y el odio Así que su presencia Es más que Bienvenida Por los humanos Sí Voy a ponerle Es ¿Dónde está? Acá está Este Vale Ahí está Vale Vamos a añadir el equipo Vamos a cosas Introducirlo en la OBS Vamos a quedarnos con él Y lo vamos a tratar de evolucionar ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? ¿Hay alguien que se atreva a decir que no? Datos A ver cómo es Se sube la No Pierde ataque Y gana defensa especiado No salió demasiado bueno Tiene bola sombra Que es muy bueno Infortunio Embargo Embargo que hacía Impide al objetivo Usar El objeto que lleve Durante cinco turnos Su entrenador tampoco puede usar objetos con él Muy bueno Muy bueno Ah Tendría que Ahora que estoy acá Me acabo de dar cuenta De una cosa Bolsa ¿Dónde están las Pokeballs? Pokeball Superball No tengo ¿No? No No tengo Bueno Vamos a hacer una cosa Voy a irme Y ahora vuelvo acá Porque Desean el aspiro Usar una Pokeball Una Pokeball Particular Toru Tutu 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 Bien Eh Déjenme en los comentarios La verdad que Anonymous Nos ha acompañado Durante una buena Parte de la aventura Pero Dime ¿Qué podría ayudarte? Y Me dolería Mucho Dejarlo así Porque sí Pero si ustedes Me dicen que No me jodas Anda ese cristal Si está Visto como Dicía Parece que ha superado La prueba de Saranda ¿No? No era buena A partir de ahora La selección de artículos Sería Sería mucho mayor Dicho esto Y venía Estiendo Pokémon ¿En qué puedo ayudarte? No me jodas No me jodas Que no hay Mierda Mierda Eh ¿Y dónde podría conseguir? A ver A ver Pokéball Garra rápida Superball Hay Había un botón Para La X ¿Y cuál era la X? La X No Ajá Entonces No Esto No es Alfabéticamente A la mierda Amigo Vale Tengo una sola Mierda Y Sería No Ok ¿Y dónde podría conseguir Una Xanaval? Quiero una Xanaval Para Gozo Porque nos falta Un Pokémon Que quiero capturar ahí Y este Es obligatorio Ya No, no Este no No hay No hay discusión Obtención Llamante El sol y luna Se venden En la tienda Del centro Pokémon De la ruta 2 En la ruta Del centro No Se vende En la tienda Del centro Pokémon En la ruta 2 O sea Que tengo que ir A la Ruta 1 Ruta 2 Me vengo acá Tendría que haber comprado más Pero bueno Creo que no compré Porque en ese momento Estaba Como me había Comprado ropa nueva Estaba medio pobre Si Perfetto Me voy a asegurar Total Después las venderé Y recuperaré Parte del dinero Ya que estamos Volando Vamos a ir a Acá Acá no era Vamos a ir a visitar Al profesor Euk Y que nos dé El próximo Pokémon Dominante Parapaparam Ah gente Estaba deseando Verte de nuevo Has reunido Un total de 55.000 señas Un trato es un trato Como Ya has alcanzado La 55 Te hago entrega De Olurantis Del tamaño Comparable Al de un dominante Perfecto No lo veo Zapanada Pero bueno Juego que en realidad Me gusta el Pokémon El Pokémon Se hace pasar por un Ayudantes Ayudantes de la prueba Se dedican a pegar Tus insignias Por toda Lola Porque eso De respetar La propiedad privada Es para noobs Cuando tengas más Más habrás avanzado Tu récord Insular Insular Bueno Al de Atapu Supongo que me hará volar Al centro Pokémon Y de ahí Iremos Raudos Y veloces No 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 Vuelo a Charizard No Vuelo a Charizard No Vuelo a Charizard No Mal Mal Charizard Que hasta dentro De las bolas Que ni siquiera Bueno Irémos a Pat Ayer estaba volviendo De casa Deberían ser Las once y media Doce Estaba volviendo De casa Estaba volviendo A casa Y Nomás Pancho Y un tipo Como que también Estaba llegando A su casa Y está estacionando El auto Y me sorprendieron Las luces Y yo Porque estaba todo oscuro Bla 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 Bueno Mira así Las luces Y encima Cambiamos el auto Hace poco Y No sé por qué Me pareció Que era El mismo El mismo Frente Que el auto Nuevo que tenemos ahora Y Nada Me quedé mirando Así Que se yo Pero Vi la patente Y no Ay No lo fui a curar Bueno No importa Uy Eh Ah Cierto Que tengo que correr Y ¿Cómo es? Y bueno Seguí caminando Que se yo Y de repente Estoy Estoy en la casa De al lado De la nuestra Paso la casa De al lado De la nuestra Y Los Los vecinos Se ¿Cómo es? No sé si se fueron De viaje O qué Pero La cuestión es que Están dejando Al Al Beagle Que tienen ellos Al Al perro Muy Como que lo estaban dejando Afuera Y Se sentía solito Y yo entonces Me asomé O sea Como que Me puse a ver Si Si estaba Para No Andatelo Mierda Para Si estaba A acariciar Lo que se yo Para No sé Dispara el chabón Y dice Capo ¿Qué haces acá? ¿Me salió Vivo acá? O sea Me quedé como What? O sea Lo peor es que Un chabón Yo lo reconocí Yo el tiempo Lo reconocí Yo Es del barrio Yo lo tengo visto De cara Es más Hasta le tengo visto El auto A veces ¿Qué iba acá? Ah Bueno Yo le dije Nada Te miré el auto Porque me sorprendieron Las luces Y estaba viendo acá Si Toto estaba afuera Nada más Ah Si 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 Bueno Dale No Me quedé mirando así Yo se quedé esperando A que entrara En casa En casa Una vez que entró Se fue Cuando le termine contando A los demás Seguramente Se le Le van a decir Lo que no O sea No somos Super Hiper Contra Populares En el barrio Pero Pero nos tienen visto De cara O sea Nos conocen Saben quienes somos Vale En su defensa Yo tenía Un gorro Como este Pero que tenía Visera Entonces Pero me Yo por dentro Me cagaba de risa Que era como O sea Blanco Soy del barrio Me conozco Al perro De frente Al de frente El cosa yo Sé que El que está Enfrente En diagonal Tiene un gatito Blanco y negro Que suele cruzarse Ese gatito Suele cruzarse Para acá Y andar por los techos De acá De las casas De acá Y mi parra Le vive Ladrando Para jugar Me mata Le otra vez Bajó el gato Acá Al patio nuestro Y llegué a engancharle Y sacarle una foto Fue muy como Guat Jejeje Ay Dios Mira tú ¿Por dónde? Otro class Me capturaría Pero ni ganas Ni ganas Estoy buscando Un Pokémon En particular Ya se imaginarán Cuál es Pero por la duda Que alguno No se haya dado cuenta No voy a hacer El spoiler Cosa de que Si hay alguno Que todavía No sabe Se lleve La surpresa Vamos Jamón Del medio Aparece Bicho Que te quiero Muchísimo Ok Así Mira vos Mira vos Tanto porque La verdad que Golbat Es un Pokémon Que me gusta Bastante Pero bueno Pero bueno Que me gusta No. Casi me yo me yo. Casi, casi, largo. Casi, casi. Estoy en el lugar correcto, ¿no? Sí Sí, sí, sí Voy a irme más al fondo a ver si aparece No Sí Estoy en el lugar correcto, nada más que Nuevamente O sea, estoy en el lugar correcto Y aparte de eso Tenía razón O sea Tenía razón sobre otro dato Sobre el ratio de aparición del Pokémon Desde el 5% O sea Tenemos a Shumper Shumper con 30% Haunter con 30% Goldback con 20% Klevsky con 15% Y el 5% restante Es Y el 5% restante ¿What? Es de el Pokémon en cuestión Y me acabo de dar cuenta de otro dato Que no había O no lo recordaba O no lo había visto Y es que Hunter Gengar puede aparecer como refuerzo De Hunter Por lo que Por intercambio No pueden conseguirse un Hunter Un Gengar Aquí sí Fue mucha casualidad Si hubiera aparecido el otro Pokémon Hubiera sido Demasiada casualidad Como para que sea aleatorio Pero bueno Klevsky ¿Cómo te va? Estoy por empezar a matar Pokémon No, pero en realidad Si lo hago Después voy a estar Overlevel Y no voy a poder capturarlo Así que I need this Vamos Jamón Del medio Si te trabas Tanto Calme No sea Por lo que estoy buscando Mostrame el Pokémon No seas puto Mostrame el Pokémon No seas puto Mostrame el Pokémon Limón No seas puto No seas puto A ver Vamos a estar acá Un rato Lergo Fui perísimo Lergo Enfim Voy a ir Ah, si Ya me spoileé Pero bueno Era un poco obvio También Lo que pasa es que estoy aburrido De estar así Y pongo la pelota de ese Y a cantar No, me acabo de dar cuenta de la sombrita Del efecto de sombra No me había percatado Que los Pokémon Tenían el efecto de sombra Tan Tan definido Un dato interesante Mal aclarar que debe ser siempre El Sol El ángulo De la luz Le debe venir siempre Del mismo lado Pero Aún así Es interesante Es interesante No Como que bajo un poquito De la temperatura Podría usar Aratauros Sería el arante Sería el dicho De un toro En una cristalería Que de hecho Lo probaron Y un toro Es bastante delicado Porque Como Justamente Busca no romper O sea En realidad Busca esquivar Los cosas Para no chocárselo No lastimarse Y no perder Tampoco velocidad Si Me vi un coso En el que Pusieron a un toro O sea Pusieron En un Lugar cerrado Una habitación Bastante grande Varios Estantes Con Con cristalería Y Mandaron al toro A correr ahí Y Tiró bastante poco Y eso que le hacían Lo hacían Hacer movimientos Bastante Un toro No piensen más Que sea un toro De toreo Y eso no O sea Fueron a una granja Y le dijeron Che Nos prestás tu toro Un rato Que queremos Hacerlo jugar Creo que fueron Mis bastards Y el El gaucho Ahí Le dijo Si Mientras me hagan Publicidad Del rancho Y nomás Lo hicieron Correr Ahora que estamos Hablando de No me gusta Tirar mierda Por tirar Pero Tengo 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 muchos Conocidos Y parte De la familia Que Que vive De A muchos No Pero una parte De la familia Tengo Familiares Que Que viven Del campo De la cría De animales Y tenemos Bastante conocidos Que viven De eso Y Son pequeños Y medianos Productores En general Mis conocidos Y vamos a ver Cómo se tratan Los animalitos Y No entendés Cuál es el problema O sea De los grupos Protectores Animales O sea Porque Vos ves Cómo tratan Los animalitos Y Que he visto Videos De cómo Tratan De cómo En alguna Granja Extremadamente Grandes Y Que tienen Menos Menos Respeto Por los animales He visto Los videos He visto Muchas cosas Desde esa índole Que vos decís Hijo de puta Hijo de puta Te voy a tratar A vos Hace un día Un día Nomás Un día A ver si Se te va Lo 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 Infeliz Pero En general La gente Que conozco Que Que tiene Así Cosas De animales Vale aclarar Vale aclarar Que estoy hablando De animales Así De campo De granja He visto He visto Como algunos Criaderos De por ejemplo Perros Tratan tanto A los A los Padres Como A las Crías Y Te dan Gana De darle Un Soplamoco Pero Uff 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 Nosotros Nuestra Perrita Es una La que tenemos Ahora Es una Beagle Hay Hay porque Tenemos Nuestros Motivos Para Para Haber Decidido Adoptar Una Beagle Ok Teníamos Nuestros Motivos No Fue Simplemente Un Capricho De De Señores Burguesis Con Bigotes Y Gailiras Y Monóculos No 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 Teníamos Nuestros Motivos Para Para Querer Un Animal Que Para Querer Un Animal De Determinadas Características Está Bien Y El Beagle La cumplía Absolutamente Todas Había Otras Razas Había Otras Razas Que Cumplían Esas Características Si Pero Bueno El Beagle Cumplía Con Absolutamente Todo Y Y Antes Que Me Vengan Ay ¿Por qué No Adoptamos Antes De Tener A Esta Perrita Adoptamos A Una A Una Cruz Avenida Yo era Chiquito Muy Chiquito De hecho Me crié Con esa Perra O sea Aprendí a Gatear Con esa Perra Y Y Posta Que Era Una Casa Ratones De hecho Cuando Por ahí Los gorrines Se acercaban Al plato Ella Los esperaba Los esperaba Los Cazaba Literal Los esperaba Para Tener el instinto De 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 protección De su comida Y a la vez De buscar Más comida Entonces Dejaba que los gorrines Se acercaran Para picotear Del plato Y después Se acercaba A ella Lo agarraba Y Lo mataba Y después Tenemos otro Que Tuvimos otro Que ahora Se A nosotros Fue En ese momento Fue bastante azaroso Pero después Se hizo esa raza O sea Si Hacerse El término correcto O sea Se crió Se buscó Una cría selectiva A fin de Detener Esa raza Y Se Le empezó a llamar Ovejero sable En ese momento Fue una raza Fue una cruza Completamente azarosa Entre un pastor alemán Y un ovejero belga Nosotros Lo Tuvimos con nosotros O sea La La perra De 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 una De un amigo De la familia Él tenía Dos Pastores alemanes Que ya habían tenido Distintas crías Él no los vendía Él los regalaba O sea Habían tenido Una cría Me parece Antes Porque Querían tener Los No me acuerdo No Ahora No Si dijera los motivos Estarían mintiendo Pero Pero después La perra Y bueno No me acuerdo Que pasó Con esa primera Camada Pero después La perra Se escapó No la llegaron A operar Se escapó Cuando tuvo Otro celo Y volvió Embarazada Y Y bueno Y tuvo Los cachorritos Tuvo Estas cruzas Y este Simba Lo llamamos Este vejero sable De hecho No La madre No lo quería O sea Demostración De que los perros Pueden ser racistas Era el único Negro O sea Todos los demás Eran Tenían Negro Y Marrón Y marrón Claro O sea Tenían Un pelaje Mixto Pero este Era el único Que era Completamente Negro Y la madre No lo quería Lo rechazaba Cuando venían Los demás Cachorros A tomar La teta El quería Y La madre No No lo quería Lo alejaba Así que Nos los trajimos A casita Y salió El animal Más Fiel Bueno Y hermoso Que se puedan imaginar Y después De haber adoptado Dos perritos Decidimos Tener Una Beagle La cual Buscamos Por distintos Criaderos Mejor dicho No criaderos Distintos Lugares Criaderos No Buscamos En veterinaria Buscamos En gente Que tenía Beagles Y que Los dejaban Tener Cachorros No fuimos A un criadero Específico De hecho Cuando Conseguimos Fue por un aviso En el diario Me parece Que Un aviso Creo que fue Un aviso Que se fijan Contro Mi mamá Bastante Azaroso Y eran Dos Dos Piedos Una Una Pareja Y No Los tuvimos O sea Como Los padres Tenían Pedigree Tenía Y Todo Eran De raza Teníamos Los certificados Obviamente Le pagamos Pagamos En parte Por el Pedigree Y en parte Por Bueno Por Porque Es un Gasto Tener El Perrito Ahí A ver Yo no voy A justificar Aquellos Que Te obligan A pagar Por un Por un Pidbul O Un Roval O Cualquier Otra Raza 15.000 Peso Una Guanacada Así Es Pero Vos Si Qué Mierda Pero Si Voy A Ser Intermedio Y parar Un poco La moto Y decir Tener El perro O sea Tener El perro Sano Con Las vacunas Con El Pedigree Y Todo Eso Es Caro Y Encima Mantener Los cachorros El tiempo Que Vos Mantener Los Cachorros Que Los Vas A Tener Es Caro Entonces Está Mal Que Vos Al Tipo Le Pagues Por El Tiempo Que Tuvo El Perrito Los Papeles Que Hizo El Mismo El Mismo Tipo Ya Sea Por Los Padres O Por El Mismo Perrito Y Un Plus No Estoy Justificando 15.000 Pesos No No Soy Tan Guanaco Pero Algo Una Compensación Decir Gracias Flaco Tomás Esto Es Por Haber Mantenido Sanito Al Perrito Hasta Que Hasta Que La Fortuna Me Lo Cruzó Nos Cruzó Y Me Permitió Tener Conmigo Perrito Piensen Piensen En Eso Que Si Que Hay Gente Que Lo Regale Y Me Parece Perfecto El Que Lo Regala Pero Yo Yo Personalmente Lo Que Haría Yo Administrando Completamente Mi Dinero Que Se Yo Voy Me Me Dan Que Se Yo Voy Busco Un Gatito Un Perrito Que Se Yo Hace Un Cruz Avenida Y Le Pregunto Cuanto Gasto En El Alimento Del Choco Y Que Se Yo No Se Habré Gastado La Bolsa Alimento Estaba 400 Pesos Habré Gastado 200 Pesos Bueno Tomá Te Pago La Bolsa Que Se Yo Te Pago 400 Pesos Si 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 Te Pago 400 Pesos Y A vos A vos Te Pago La Vida Si 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 Es Todo Es Todo Y Porque Digo Es Todo Es Todo Porque Querió Mimi Q Hembra Particularmente Querió Mimi Q Hembra Mierda No 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 Mimi Q No Por favor No 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 Yo Te Quiero Mucho Mimi Ven Conmigo Ven Ven a Casita Ven Ven a No Me Ah Ah Está Bien Tornado Tornado En su Corcel Cuando Sale La Lura Aparece El Bravo Zorro Al Hombre Del Mal El Sabra Castigar Marcando La Zeta Del Zorro 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 Su Espada No Fallará Zorro 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 La Zeta Le Marcará Tengo miedo Hacer Otro Atacque Porque Si Llego A ser Crítico Más Llego Llego A matar Así Que Directamente Voy A Usar Que Para Eso Compre Tanta Cantidad ¿Dónde Están? Ven Acá No 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 Esto Vamos 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 Bimikyu Vamos Bimikyu No Bimikyu No Bimikyu Yo 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 Le Encanto Está Nivel 32 Me Pregunto Si Ya Habrá Aprendido O Ya Habrá Olvidado Carantoña No Mimikyu Quédate Dentro Quédate Dentro Si Te Canto Te Quedas Adentro Mierda No Bueno No Te Canto Un Huevo Ahora Que Estoy Agarrando Viendo El Celular En una Partida De roll Que Estamos Haciendo Yo En un Sistema Que Hay Si Carajo Si Si Bien Bien Ojo Ojo Aprenden Garantoña El 46 Bueno Tampoco Tampoco No Tampoco Tampoco Es de carácter tranquilo y propenso a sentirse solo, odia que miren debajo de su saco y se resiste con todas sus fuerzas. Es de carácter tranquilo y propenso a sentirse solo, odia que miren debajo de su saco y se resisten a la visita. No, no le voy a poner mote, quiero que se quede así. No, añadir el equipo. Lo siento Sandy. En verdad que estuviste genial mientras estuviste, pero... Tu ciclo aquí ya ha concluido. Ah, quiero ver sus stats. No tiene mucho, pierde en velocidad, pero gana en defensa especial. Me hubiera gustado más que ganar en ataque. De hecho, la naturaleza perfecta para esta sería una en la que pierda ataque especial y gane ataque físico. Pero no está tan mal. Para el hijo de puta, bien que sus características principales son las defensas, la de Maragüena. Pero hijo de puta. 32 y ya supera el ataque físico de King. Que encima King sale con la naturaleza favorable a eso. Bueno, en realidad él habría que fijarse el ataque especial, pero el ataque físico lo supera. No está tan lejos de Guille. Y eso, y repetimos, está en nivel 32. O sea que tiene 5 niveles para alcanzar al resto. No está tan lejos de Guille. Bueno, él no cuenta. Salió bastante malo. Por ahí lo que hago es lo evoluciono y después volvemos con Anonymous. Que me gusta más a Evil Eye, si se lo hicieron. Pero bueno. ¡Eso es la Mimikiu! ¡Eso es la Mimikiu! Voy a guardar. ¡Eso es la Mimikiu! ¡Eso es la Mimikiu! Ahora me sale otro Mimikiu. 5 años buscando un Mimikiu. Y me salen 2 seguidos. ¿Te imaginas? ¡Ah, cielo, gente! ¡Ah, cielo! Podría usar Cuerda de Oída. Pero... En caso de que aparezca otro Mimikiu. Sé que las probabilidades son... Niñas. Pero bueno. En caso de que... Quizás apareció... Apareciese otro Mimikiu. Entre que me iba. Bueno. Ah, no me fijé los ataques que tiene. Bueno, un poco ya los vimos. A ver. Pokémon. Ay, no me canso de escucharlo. Mimético. Finta. Me encanta. Ah, ya aprendió Cuchillada. Claro, ya tiene Cuchillada. Eh... A ver. Cuchillada. 70. Suele dar un golpe crítico. Excelente. Entonces el objetivo reduce bastante su ataque. Finta. Tazo que no falla. Y Mimético. Mimético yo se lo voy a sacar. Y tengo Garra Umbría. Así que... Ya se lo puedo enseñar. Total. Lo aprende más adelante. Así que... Tampoco es que... Esté rompiendo al... Ay. Esté rompiendo al... Al Amigui. La Amigui. Hay que... Acá. Garra Umbría. Eh... Le voy a sacar Mimético. Y después... Saben algo... Ah... No, alfabéticamente. Lo que estoy buscando acá es... No. No lo sabe. A ver. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué más puedo aprender? Ajá. Atracción. Obviamente. Avivar. ¿No sabes lo que estoy buscando? Dance espada. No. Muhta. No. 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 Ah, le voy a dejar finta. Lanzé espada. Y después al 46 va a prender cara a Antonio. Así que copado. Una última oportunidad. No. Ah, podría ser el momento ideal para entrenarlo, ¿no? No. No juguimos a Disney. Y después lo entrenaré yo por mi cuenta. Y una vez que Banette esté... Una vez que Esteban esté evolucionado. Y tengamos a Banette. Decidiré si me quedo con Anonymous. Probablemente me quede con Anonymous. Pero bueno. Puede caer que no. Creo que más rápido así. No estoy de todo seguro, pero... Ah, sí. Es más rápido así. Lástima la animación. Tardo demasiado. Pero bueno. Si Esteban lo hace... Muy bien. Puede que me quede... No quiero dos siniestros fantasmas. Sinceramente. Prefiero... Quiero tener solo una. Mira, no te van de todo. Bolsa. No. Bolsa no. Pokémon. 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 Ay. Toto. Toto. Me encanta. Genial. Lo amo Probablemente lo entrene hasta el nivel 37 Me encantaría entrenarlo en realidad hasta el 46 Y que aprenda a Carantoña Pero bueno Hasta el nivel 37 será Y después tengo que buscar su cristal Ahora que pienso Tengo que fijarme donde está su cristal Si es que no lo tengo ya Espectrostal No, más tal Necesito su cristal de gozo Su picastal No, no Necesito el cristal Estatuto suyo para hacer Para después con Que es de Hada Para después hacer su ataque especial Así como Archer tiene el Unlimited Black Wars Yo sé que no se llama así Pero yo lo voy a llamar así porque me gusta Así como Él tiene el Unlimited Black Wars El Arrumaco No, el Arrumaco Sideral no es A ver hombre Ya me va a salir Bueno, pero tiene un Tiene un cosa especial Y después le tengo que enseñar Dance Espada Me parece que lo voy a sacar Sí, ya sé que es bastante Bastante Metal Mimikyu Que estoy pensando Pero Le voy a sacar Encanto Le voy a poner Carantonia Y creo que le voy a sacar Finta Y le voy a poner No sé si Finta Acuchillada Le voy a poner Dance Espada Voy a aprender Divide Dolor Pero Este Mimikyu Lo veo mucho Mucho más ataque Y entonces le dije Pues Toma todas tus cosas Y vete a la mierda O sea No No ¿Quién te quiere acá? O sea Fuera Yo Y Y él me dijo Pero Pero no ¿Cómo 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 Pretendes que me vaya así? Después de todo lo que hemos pasado Después de todo lo que he hecho por ti Y yo le dije Pero vete al carajo Y le empecé a pegar patadas Y Y le empecé a tirar sus cosas por 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 la ventana Y él se puso a llorar Y Y Y Y Y Y se largó Y dijo que Que después iba a volver Y Y todo eso Ay ¿Pero te parece Tratar así a tu novio? No No era mi novio Era el plomero Me quería cobrar mil pesos Para Justar Por cambiar un par de caños Está loco En fin Maestros y maestras Que hoy lo bendigo Si no lo bendigo La verdad Mucha suerte Gracias por haberme acompañado Pese a los problemas técnicos Y nos estamos viendo Mañana Con más aventuras Put No Mañana tengo ganas De hacer de Usex Pero bueno Depende de cómo me levante Quizás Capaz Haga Haga Puchimón Por lo pronto Yo Me despido Bye bye Guarda no? Si Bueno Por la duda Por guarda No me voy a arrepentir No me voy a arrepentir